hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es pollo al curry una receta que para mi parecer lo tiene todo es fácil es rápida pero eso sí funciona con el refrán de toma pan y moja porque está buenísima queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y esta vez vamos a comenzar colocando una sartén o una cacerola en el fuego vamos a añadirle aceite de oliva como aproximadamente unas dos cucharadas vamos a dejar que este aceite coja temperatura y mientras que el aceite se nos va calentando vamos a preparar nuestro pollo mirar aquí tengo un kilo aproximadamente de pechuga de pollo que la tengo cortada en trozos más bien gruesos a continuación lo que vamos a hacer es salpimentar nuestra carne añadiendo sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto una vez este paso ya le tenemos lo que vamos a hacer es mezclar muy bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a volver a repetir el mismo paso añadiendo de nuevo un toquecito de sal y otro toquecito de pimienta negra molida una vez lo tenemos nuestro pollo ya está listo para sellar ahora el aceite ya le tenemos bien caliente añadimos nuestra carne queremos sellar rápidamente queremos que esté lo menos posible en la sartén para que los jugos de la pechuga queden dentro y así el bocado luego sea mucho más jugoso mira los trozos que os comentaba veis más bien grandecitos pero aquí el corte va a ser un poquito también a nuestro gusto nada sellamos rápidamente la carne ahí no la terminamos de cocinar y una vez la carne la tenemos sellada vamos a ir reservando lo reservando la en un plato así nada vais a comprobar que es una receta súper rápida ahora una vez ya tenemos el pollo sacado de la sartén en la misma cacerola donde hemos cocinado el pollo vamos a aprovechar los sabores y jugos que nos ha dejado en la base de nuestra cacerola o sartén añadimos de nuevo aceite de oliva algo menos de dos cucharadas porque tenemos que añadir también media cucharada de mantequilla yo estoy cocinando con aceite de oliva pero perfectamente lo podéis cambiar por el tipo de aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa ahora fundimos un poquito la mantequilla y una vez ya tenemos de nuevo bien caliente nuestra sartén añadimos de dos a tres dientes de ajo para que os hagáis una idea yo estoy añadiendo tres dientes de ajo bien picaditos los vamos a dorar ligeramente esto va a ser muy rápido como estamos viendo una vez el ajo le tenemos dorado ligeramente es el momento de añadir una cebolla que la tengo cortada en juliana la tengo cortada en tiras ahí ahora voy a mezclar esta cebolla porque no quiero que se me siga cocinando el ajo y una vez la tengo ligeramente mezclada en este momento vamos a añadir un toquecito de sal a la cebolla porque añadimos sal en este momento a la cebolla para que la cebolla suelte ante su agua y el pochado sea un poquito más rápido una vez nuestra cebolla la tenemos pochada mirar que dorado pues una vez ya la tenemos en este punto la tenemos perfecta para ir a por nuestra carne mezclar y que nuestra carne ya nos vaya cogiendo todos los sabores que vamos a ir añadiendo a continuación a nuestra sartén o cacerola mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado viene la parte de las especias vamos a ir añadiendo las con cuidado porque son especias que son de sabor más bien fuertecito entonces añadimos un toquecito así así a nuestro gusto para no pasarnos porque luego perfectamente podréis rectificar añadimos cúrcuma ahí lo que os decía son sabores que son fuertecillos y si no estamos acostumbrados es mejor añadir poquito luego en la salsa probamos y si tuviéramos que rectificar perfectamente se puede hacer añadimos también jengibre jengibre en polvo y ya por último vamos a añadir el ingrediente estrella una cucharada de curry una cucharada bien generosa como habéis visto en la imagen ahora vamos a mezclar rápidamente porque sabemos que si no mezclamos rápidamente se pueden quemar entonces una vez ya la tenemos bien mezclado rápidamente vamos a añadir 4 cucharadas de tomate frito el tomate que yo estoy utilizando en esta receta es el que viene en brie pero que lo tenéis casero perfectamente lo podéis utilizar mezclamos nada todo muy rápido en este momento para que no se nos queme todas las especias que hemos añadido en esta receta ahí lo tenemos pues ahora rápidamente para parar esta cocción vamos a añadir 200 mililitros de nata para cocinar que perfectamente lo podéis cambiar por crema de leche leche de coco nada por lo que tengáis en casa y más os gusta a vosotros ahí mezclamos de nuevo ahí vais a ver que ya van a soltar todos los sabores por el color que nos va a soltar la salsa es impresionante y es que estáis viendo lo fácil y rápida que es ahora una vez ya lo tenemos bien mezclado ya comenzado a hervir este es el momento que tenemos que probar y ver si tenemos que rectificar de algún ingrediente el mío lo que sí tengo que rectificar es un toquecito de sal ahí añado la sal un poquito más mezclo y de nuevo vuelvo a probar ahora que veo que ya la tenemos pues ahora ya la vamos a dejar cocinar ahora sí como ya no tengo que añadir ningún ingrediente más la dejamos cocinar durante aproximadamente cinco minutos a un fuego medio así también lo vamos a saber que lo tenemos cocinado cuando liguemos la salsa mirar la salsa veis ya ha transcurrido esos cinco minutos la nuestra ya la tenemos veis ha ligado esta espesita esta cremosita pues entonces cuando ya lo tenemos nuestra receta está lista habéis visto no se tarda nada es impresionante mirar qué maravilla ahora me gustaría que os diera ese olorcito tienen que descubrir y sacarle el que podáis oler y que podáis probar incluso porque vamos está buenísima esta receta una receta que como siempre os digo recomiendo porque es que está para chuparse los dedos mirar como guarnición vamos a acompañar nuestro pollo al curry con arroz mirar aquí tenemos el pollo aquí tenemos el arroz nada arroz a la cubana esta vez vamos a mezclar aquí gastronomía porque mezclando el arroz junto con la salsa del pollo al curry queda impresionante nada como os decía antes una receta que sí o sí os animo a que preparéis en casa porque está para chuparse los dedos ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias 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 gracias